Hola Jacksoneros, yo soy Katy y soy Jackson Desde el último video que realicé de My Room Tour Hasta la fecha te voy a mostrar Todas las cositas que he comprado Que no han sido muchas, pero aquí vamos Bueno, para empezar tengo esta hermosa chamarra O saco Lo encontré en una tienda Y dije, ¡PAM! Se parece a la de Michael Jackson Entonces, pues la conseguí Esta blusa de Beat It Michael Jackson Pepsi La compré en un tributo a Michael También en Navidad me regalaron este hermoso libro Que, como se pueden dar cuenta Se escribió en el 2009 Y trae parte de la discografía de Michael Los productores con los que trabajan Trae un poco de la biografía De cómo se realizaron algunos videos Tiene bastantes fotos muy lindas Que es la Feria del Alfeñí Y que en el Día de los Muertos Yo conseguí esta hermosa figurita A ver, ahí está La vio mi ahijado y dijo ¡Eso es Michael Jackson! Como de cerámica Es este cassette Que ahorita me van a acompañar A probar a ver si funciona Dangerous Trae las letras Observar mejor Del otro lado también tiene en chiquito las letras La patada principal Michael tan guapo de este lado El cassette Vamos a ver si este cassette Suena en este aparato Que todavía tiene esta sección de cassette Michael Hecho como con Limpiapipas La verdad es que se ve súper manual Me gusta ese Thriller Entonces este lo puedes colgar en tu carro Estuve en un taller de serigrafía Aprendí a hacer el diseño directamente desde la computadora Y plasmarlo en tela, en tazas, en madera, en lo que fuese Y el resultado de cuatricromía fue este El primer boceto que saqué de Michael Es como Michael luchando con el mal Porque no es fácil plasmar una figura en una tela Aquí fui jugando un poco con los colores El famoso CMYK se ve plasmado aquí en esta camisa Como ya tenía yo la base del diseño Pues me puse a plasmar en donde fuese Los resultados fue en esta bolsa Igual la misma figura Cuando salgas de paseo con tus cuates Perdón por el espacio La verdad es que ya se me hizo tarde Ya me tengo que ir Esta es una mochila de Dangerous World Tour Y me la vendió mi amiga Elaine Por acá voy a dejar su página para que chequen Qué hermosa mercancía tiene esta chica También compré esta mochila que es de Bath Yo la llevo al trabajo No me da pena presumir que amo con locura a Michael Jackson Estos botoncitos Un logo para pegar en un coche, vidrio, madera, donde sea Mi hermana me regaló en mi cumpleaños esta hermosa figura de Michael Jackson en Billie Jean Está hecha con foamy Dime en los comentarios si quieres que lo obliguemos a que nos enseñe Es un alajero con todas las figuras de Michael en diferente época Que está tan guapo y tan bello Aquí tengo pues joyas, anillos clasificados Tulseras Estas fundas de Michael Jackson Que si ustedes ya vieron mis videos pues ahí les enseño a hacer una funda para tu laptop Conseguí un super póster Es la silueta de Michael Jackson Y déjenme les digo que esto fue un relajo conseguirla Porque es de una propaganda de un imitador de Michael Que pues iba a ser una serie de conciertos Tuve que arrancarla, tuve que hurtarla para poder tenerla en mi propiedad Y esta nada más y nada menos que se encuentra en el estacionamiento Tapetito por el mouse De mi hermoso Michael Y bueno si tú no tienes nada porque ya he visto en algunos comentarios como estos Voy a rifar una de estas increíbles mochilas Algunos posters Y pues si encuentro en estos días alguna figurita como estas O alguna blusa Pues también la voy a incluir Si tú eres el ganador Seas del país de donde seas Yo me encargo de que te llegue tu regalo No se puede dar nada sin recibir algo a cambio Aquí te van las bases Primero hay que subir un poco la cantidad de suscriptores Tiene que tener interacción en la mayoría de mis videos Ya que no solo son de mi amado Michael Jackson Sino que también son de viajes y algunas otras experiencias Uff esto ya parece ganarte una beca con el Conacy Pero este es el último lo juro Que escribas en los videos en este video Desde cuando eres fan de Michael Por qué te volviste fan de Michael Y por qué te interesaría ganar este mini paquete Jacksonero El ganador lo voy a dar a conocer en enero del 2018 Uff ya sé que es mucho tiempo Pero la verdad es que tienes muchas posibilidades de ganártelo Son poquitas las personas que están suscritas Entonces tienes mucha posibilidad Voy a poner a los que tuvieron más interacción en el canal Los voy a rifar y voy a sacar al ganador Y en ese mismo enero les voy a hacer llegar la mochila jacksonera Desde el país en donde tú te encuentres Y por supuesto si eres fan de Michael Jackson Puedes participar No importa donde te vayas Dime que quieres ganar esto Si eres el ganador Te enviaré el presente Compartir este video con todos los fans de Michael Jackson Espero que te haya gustado este video Y nos vemos en la próxima No olvides participar porque esto es serio Es legal Bye